Aunque han sido muchos años de rumores respecto a la presunta paternidad de Bobby Larios, es el mismo quien recientemente reveló lo que tanto él como su hijo piensan de que lo señalan como el papá de Emilio Osorio. Y es que hace unos días este rumor volvió a tomar fuerza luego de que Bobby compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con su hijo luego de que lo fue a recoger a un aeropuerto, por lo que en redes sociales comenzaron a señalar e incluso hicieron comparaciones entre el joven y Emilio Osorio, y aseguran que son igualitos. Pese a esto, el actor fue entrevistado por la periodista Angélica Palacios, quien lo cuestionó sobre lo que piensa su hijo Santiago respecto a todo lo que se dice de que Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio y no el productor de telenovelas. Yo platico con él porque la gente escribe por redes sociales que son igualitos, que se parecen, que es su hermano gemelo. Ya sabes que todo el mundo hace historias y le digo a Santi, ¿qué piensas? Y él se ríe y dice, ay papá, la gente de verdad que ¿cómo hace historias? Deja a los que sigan pensando lo que quieran, mencionó Bob Larios. El actor fue cuestionado si es que todos estos rumores han llegado a afectar en su vida personal o con su familia. Ante esto, el actor aseguró que a él lo tiene sin cuidado, por lo que cree que a quien sí le debe de afectar es a Juan Osorio. Yo creo que a su papá le ha de pegar más fuerte, ¿no? A mí no, no, a mí no me pega. Como dice el dicho, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, mencionó Bob Larios. Todos estos rumores surgen por la relación que sostuvo él en el pasado con Yurka Marcos. Sin embargo, cuando iniciaron su romance, Emilio ya había nacido.